Vamos ahora a la Universidad Jorge de Tadeo Lozano, donde Andrés González se encuentra con un especialista en asuntos internacionales, para que hagamos un análisis desde la academia y sin consideraciones políticas de todo el tema de la Corte Internacional. Andrés, ¿con quién se encuentra a esta hora? Buenos días. Claudia Italevientes, muy buenos días. Nos acompaña el abogado y catedrático, experto en Derecho Internacional, el abogado Germán Alfredo Garzón. Muy buenos días y gracias por tener el informativo de las Mañanas con Uno. ¿Qué consecuencias internacionales puede tener que Colombia deje comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya? Muy buenos días a todos. Digamos que las consecuencias que puede enfrentar Colombia en relación con no seguirse defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pueden ser que se obtenga un fallo adverso y no hagamos uso de los mecanismos legítimos de defensa y la exposición de argumentos que pueden ser para este momento interesantes para la misma Corte, como es recurrir a fuentes fuertes, materiales o reales del derecho internacional público, como sería entender que la soberanía radica principalmente en el pueblo, en los raizales y en esas relaciones que con una biosfera han desarrollado durante siglos en consideración a un país que se llama Colombia. Digamos que ese sería el primer inconveniente, el no defendernos y poder de pronto enfrentar en un futuro un fallo adverso. Doctor, esta decisión de Colombia de no comparecer ante la Corte, ¿podría afectar la relación con el Consejo de Seguridad de la ONU teniendo en cuenta que ese organismo va a cumplir un papel importante en el posconflicto? Pues digamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de alguna manera, como observador y garante del proceso de paz, podría verse comprometido al ser requerido por Nicaragua para exigir el cumplimiento de los fallos o del fallo que en este momento es adverso para Colombia. Digamos que el tema quedaría en el ámbito político y de las relaciones internacionales, pero no creo que en el ámbito jurídico pueda tomar una posición en contravía de lo que es un patrimonio de los colombianos, que es la paz.